Entró la candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, la señora Sergia Elena de Seliman, al PLD, a Margarita, a Gonzalo y a todos los PLDistas. Dice ella, la señora Sergia Elena de Seliman, que Margarita es un instrumento del PLD para desviar la atención de su fiasco de candidato. La candidata vicepresidencial del Partido Reformista, Fuerza del Pueblo y otras organizaciones aliadas, Sergia Elena Mejía de Seliman, advirtió que el partido de gobierno utiliza a la vicepresidenta de la República y candidata al mismo cargo, Margarita Sedeño de Fernández, para desviar la atención del país sobre su candidato presidencial, ya que, según ella, es a todas luces un fiasco, un fiasco político, dice esta dama. La compañera de boleta de Leonel Fernández resaltó que Margarita Sedeño, quien desde la vicepresidencia de la República conduce las políticas sociales, es el instrumento del oficialista partido de la elección dominicana para centrar la atención del electorado ante la falta de condiciones del candidato presidencial Gonzalo Castillo. Voy a citar. Mientras el candidato presidencial tiene que ser el centro de la campaña para las elecciones presidenciales del 5 de julio, el PLD busca confundir al país y, como su candidato presidencial está intelectualmente descalificado, dice ella, utiliza a la candidata vicepresidencial para, mediante ella, beneficiarlo, asociándolo a capacidad y experiencia que no tiene. Significó, mediante un comunicado de prensa, la señora Sergia Elena Mejía de Seliman, compañera de boleta del candidato presidencial Leónel Fernández, por la fuerza del pueblo, del Partido Reformista y otras organizaciones aliadas. Eso ha dicho la señora candidata vicepresidencial de este partido de la oposición. Sea usted el jurado, saque usted sus conclusiones. A propósito de la vicepresidenta, Margarita Sergiando Fernández, ella ha dicho que tomaría licencia de su cargo si la junta se lo pide. Aquí no es dado, aquí no es una costumbre que un candidato, que un candidato, bueno, que un candidato hasta, como dicen por ahí, a lo que sea, abandone algo para continuar en otro. Aquí no, aquí, si es posible, si tuviéramos la oportunidad de tener otro cargo, también lo asumieramos. Entonces, aquí hay candidatos a diputados, a senadores, a la presidencia de la república, y tienen otras funciones, cobran allí, usan los equipos de allí, usan todo de allí, y alegando de que son funcionarios, aprovechan y hacen su política. Porque usted diría, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, si la señora vicepresidenta de la república es candidata, ella no debe utilizar el vehículo de la vicepresidencia, debe utilizar el de ella, y si no tiene, debe rentarse uno, o buscar uno prestado, de un vecino, de un amigo, del esposo, que como no es funcionario, puede tomar a Deleonel y hacer campaña con él de él, digo yo, ¿no? Ahora, como es vicepresidenta, no deja de ser vicepresidenta, lógicamente debe tener su seguridad. Y debe tener los vehículos de la seguridad de ella, oficiales. Pero ya, más de ahí no, más de ahí ya no, porque esa es la diferencia, esa es la diferencia, de tomar licencia de su puesto, o no hacerlo. Por ejemplo, cuando un presidente asiste a una actividad meramente política, que no tiene nada que ver con el gobierno, ¿qué hace esa gran multitud de funcionarios del gobierno? Hay como si fuera un grupo de vacas detrás del mandatario. No, si usted quiere ir, vaya en su vehículo, pero no, es más fácil utilizar el combustible de nosotros, que pagamos con nuestros impuestos, que el de ellos. Y cuando viene a ver, son capaces hasta de buscar la dieta, gastos de representación para ir a un acto político. Aquí tienen los juegos pesados.